El 8 de julio hicieron 10 años de la desaparición de María Cash, para quien no lo recuerde, esta joven diseñadora, artesana, ella tenía 29 años, o tenía en el momento que desapareció, viajaba a Jujuy para emprender una nueva vida, no se sabe por qué se bajó del micro, la última vez la vieron en una autopista, hay imágenes en Salta, y también hizo una última llamada con la familia, nosotros fuimos a su casa, en Barracas, y hablamos con su mamá. ¿Te acordás que cuando vino Zeta, nosotros le preguntamos sobre el caso, porque también son esos casos que uno vio a la persona, y de repente es como que se la tragó la tierra? La siguen buscando, no solamente en Salta, la sigue buscando el SISFEBU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, hay una recompensa de un millón de pesos, hay una fotografía retocada, pensando cómo estará hoy, 10 años después, vamos a ver lo que dice su mamá. María tenía 29 años cuando el 4 de julio de 2011 viaja a Jujuy, viajó, pero nunca llegó a la capital de Jujuy. Esta es la última imagen que se tiene de la diseñadora María Cash. Casi 50 días pasaron de la desaparición de María Cash. Mirenla bien a María Cash nuevamente, porque estamos ayudando a la familia para que pueda ser encontrada. Casi 3 años sin noticias de una chica a la que parece haberse la tragado la tierra. ¿Dónde está esta diseñadora de modas? Enseguida iremos tras los últimos rastros en el caso María Cash. Hace ya casi 6 años que no sabemos nada del paradero de María. Hasta ahora es todo un misterio lo que ocurrió con ella. En algún lado está, alguien la tiene, alguien la vio, alguien se la llevó, o alguien hizo algo que no sabemos qué. ¿La justicia la busca? ¿La está buscando María Cash? Se cumplen 10 años de la desaparición de María Cash, la joven artesana que fue vista por última vez en la provincia de Salta y vinimos a Barracas a hablar con su madre para ver qué se sabe de la investigación. Acompáñenme. Estamos con María del Carmen Gallegos. Es la mamá de María Cash. ¿Cómo te encuentran estos 10 años? ¿Cómo me encuentran? Te explico. Es algo muy especial, porque encontrarse bien no es cierto. Tampoco a 10 años uno se puede acostumbrar a esto. Es cada vez peor, o sea, es una incertidumbre que uno tiene al no saber absolutamente nada. No hay investigación en la justicia. ¿No es cierto que el Estado sigue buscando a María? Eh, bueno, sí, ahora se acercó el Estado también, fuimos para allá con la parte de personas desaparecidas. Y, bueno, ellos dicen que reconocen que se ha hecho mal desde un principio. Se dan cuenta de que las cosas tienen que ser mucho más rápidas en todo. Todo esto está en la fiscalía de... Estamos hablando de Salta. De Salta, siempre. Porque nunca salió de ahí adentro y ahí es donde se perdió María, por más que el exgobernador decía que no se había perdido en Salta. ¿Cuál es la situación en este momento? En este momento, te digo, conocimos a la jueza. Empezaron a salir todas las cosas que se pedían desde la fiscalía. En fin, empieza a moverse. Yo lo que espero es que se siga la cosa para adelante. Se busca a nivel nacional y provincial. No, en la nacional. Porque lo mío, mi causa es nacional. Ojalá que pudiera entrar también la provincia, porque en eso es mucho más eficaz. Por ahora, es esto con la fiscalía, gendarmería y ya te digo, y policía federal que está ahí. Pero después, nada más. ¿Vos qué te imaginás que pasó? Algo sucedió desde el momento que empezó a estar errante de un lado al otro. Algo sucedió, sí. Algo le ocurrió. Yo siempre tengo el pensamiento de que la quiero tener acá. De la manera que sea. Ya sea viva o no, pero tiene que estar al lado mío. Porque son 10 años y es mucho una persona. No, no, no podemos. No podemos seguir así. María tiene que aparecer. Y la quiero tener conmigo. De la manera que sea. Y que Dios nos ayude. Bueno, Sandra, acá atrás tuyo tenemos el retrato de María y el retrato del que podría ser, cómo podría ser María hoy, ¿no? Una proyección. Claro, porque pasaron 10 años. 10 años. Ahí ella recuerda que el entonces gobernador Urtubey no los recibió. Fue el mismo año donde hubo un caso muy sonado en Salta de dos chicas francesas que decían turistas, no eran turistas, eran sociólogas que estaban investigando, fueron asesinadas. Lo cierto es que la última vez ella estaba en la ruta y se la veía confundida. Sí. No se sabe si fue un caso de trata, si a ella le pasó algo, perdió la memoria. Pero bueno, si alguno la ve, bueno, más o menos esta sería la figura. ¿Cómo la pasaste? ¿Ya está? Bien, muy bien. Muchas gracias. Primero deseando que Julián se recupere pronto, por supuesto, para venir al programa. Gracias, Carlos, por la generosidad de recibirnos. A toda la producción, a Sandra, a los chicos, a todos. La pasamos bien. La pasamos muy bien. Bueno, yo quiero decirles que los voy a esperar el 30 de julio. SOS en Así Mujer, en Café La Humedad, para que compren las entradas. Vamos a volver al teatro. Y ya que estamos hablando de Juli, le estamos mandando saludos y mucha fuerza. Le estamos mandando saludos a Alejandro Ortino, que es un compañero nuestro, que perdió a su hijita, como le dije yo, en un mensaje al ángel cuando se fue. Un enorme beso. Hermosa, hermosa, hermosa. María Julia, ¿no? Bueno, María Julia, una despedida para ella. Lamentable, con este bicho infame que estamos teniendo, no solo nosotros, sino en el mundo. Y por COVID. Muy, muy joven por COVID. Sí, estuvo entubada mucho tiempo, porque fue antes que yo me fuera de vacaciones. Estaba entubada y, bueno, estábamos haciendo mucha fuerza todos. Pero el lunes pasado partió. Les mandamos un beso enorme a la familia. Y a ustedes también. Nos despedimos hasta el sábado que viene, hasta el sábado que viene, a las 20 horas. Muchísimas gracias por haber estado conmigo este fin de semana. Y, bueno, Juli, te mandamos besos enormes y con un montón de cosas volvemos la semana que viene. Chau, chau. Viva Pará.